Señoras y señores, se va a caer el estadio. Viene con todo, con el ventilador. No se va a guardar nada. Tiene papita, trae data, trae bomba sobre caso Hermosilla. Estaba conversando con ella en Camerino, no puedo ver mucha información. Me mostró el WhatsApp. Y hoy, señoras y señores, que en la interna le dicen la fierecilla domada, conocida internacionalmente y nacionalmente como la abuela, Pamela Giles en Sin Filtro. ¿Cómo está abuela? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Estoy dulce, tierna, buena, luminosa. La abuela los ama, los ama a ustedes, fachos pobres, amigos. Los amo a ustedes, socialistas, woke, progres, neoliberales también. La abuela los ama a todos, mi corazón es grande y vengo llena de energía a esta nueva etapa de este programa exitoso. Pero la verdad es que vengo para que me expliquen cómo salimos de lo que está pasando porque está la Fox. Está la Fox. Si los escuchamos uno tras otro, a los de los dos lados está todo lo que es la Fox. Hay una señora Costa, Rosana, Susana. Sí, sí, Rosana, Rosana. Banco Central, que acaba de decir que está todo regio, que la economía va en alza. Y la señora Costa parece que, no sé cuánto gana la señora Costa, hay distintas versiones. Hay versiones de que gana 13 millones de pesos mensuales, 27 millones de pesos mensuales. Claro, desde esa perspectiva probablemente está todo regio. Pero ocurre que la inflación está al alza, señora Costa, que es raro tener que explicárselo yo. Resulta que tenemos algo que no teníamos antes, reciente, que es una deuda externa explosiva y ascendiendo. Tenemos un desempleo, señora Costa, en Guachipato hay 22 mil personas que se van a quedar cesantes. Entonces, va a explotar esa zona. Tenemos un desempleo a nivel nacional en alza, que por supuesto que perjudica más a las mujeres. O sea, señora Costa, usted con sus soleritas de Carolina Herrera, quizás le haría falta comunicarse un poco en la realidad. Y ella reitera lo mismo que ha dicho el presidente de la República, que es que va a entregar un país fantástico en dos años más, mucho mejor de lo que estaba antes. Y lo que dice el amigo de esta señora Costa, la migui, que es el señor Marcel, que nos dice, con una inflación que todavía no puede controlar, parece que los retiros no eran responsables, porque no tenemos retiros hace dos años y medio. Entonces, el cuco de los retiros desapareció y el señor Marcel ahí está. El señor Marcel, que resulta que era el supuesto adulto responsable del gobierno, yo creo que ha quedado en una vergüenza espantosa. El señor Marcel está dejando la escoba en la economía y yo me pregunto qué hacemos para superar la Fox en que estamos. Porque aquí hay personas que tienen distintos grados de poder y yo creo que sería bueno que entre todos viéramos qué hacemos. Yo les puedo contar lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer para empezar, porque resulta que entre medio de este desastre, de esta Fox desatada, descubrimos que los extranjeros, esos los amigos de Pablo Herrera, sacan el 100% de sus ahorros previsionales. Tienen esa posibilidad. Ahora van a una oficina y sacan el 100% de sus ahorros previsionales. ¿Los extranjeros pueden hacer eso? Claro, pueden hacerlo, nos enteramos todos de que pueden hacerlo y nosotros no podemos hacerlo. Es más, el gobierno del señor Boric, que llegó al poder usando los retiros como instrumento de campaña, llegó al poder, se instaló, se apotingó, siguió tomando piscolas o no, no sé. Ya no sé lo que pasa ahí en esa casa, salen vapores de esa casa en ese barrio. Tierra brava le pusieron a la casa. Quiero recordarles la experiencia que yo tuve, acuérdense que yo estuve dos años casi en el Frente Amplio y tenía que tomar esas cosas. Pero preparan como pájaro verde. Bueno, pero el asunto es, si existe esa posibilidad, si el gobierno negó la posibilidad de los retiros una vez que llegó al poder, yo digo, yo me chanto, el que quiera ser presidente de la Cámara, que es el numerito que viene ahora, que se comprometa con los retiros de fondos, que se comprometa con la posibilidad de que la gente saque lo mismo que los extranjeros debería hacer el 100%, pero si no, al menos el 10%. Si no, no lo apoyo. Y si yo no lo apoyo, no va a haber presidencia de la Cámara. Les cuento desde acá. Le acabo de decir al diputado y la vaca, que es la persona que por el llamado pacto administrativo, la gente ya se está más o menos familiarizada, quiere ser presidente de la Comisión de Constitución, donde se tramitan los retiros. Si el diputado y la vaca quiere ser presidente de la Comisión de Constitución, que se comprometa públicamente a poner en tabla los retiros. Él los ha votado todos a favor, hay que reconocerlo. Si no, no va a ser presidente y soy el voto de Edimente. Ahí está, Pamela Giles junto nosotros arrancamos sin filtro. Euge, tenemos de todo. A ver, Connie, ¿quiere decir algo? Me gustaría hacer un punto a propósito de lo que dice Pamela del tema de los retiros y por sobre todo de Rosana Costa. Yo estoy leyendo al menos las declaraciones de Rosana Costa, nos dijo que estaba todo perfecto. Ella dijo, nuestra economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año, más avanzado bastante en lo que a ella le corresponde, que es la resolución de los desequilibrios macroeconómicos, la inflación se ha reducido, que es lo que le corresponde, de hecho, al Banco Central. La inflación alcanzó un pic de 14,1% el año 2022 y cerramos el 2022 con un 12% de inflación. Y eso fue directa relación con el tema de los retiros, que se plantearon populistamente, se dijo que eso iba a generar inflación y generó inflación. El Banco Central, a diferencia de lo que señala el gobierno, que es casi que gracias a ellos que se controla la inflación, el Banco Central al menos ha logrado hacer eso. Eso significa que está bien, que estamos fantásticos, por supuesto que no. Tenemos un gobierno y un ministro de Hacienda que está celebrando porque crecimos un 0%, porque no decrecimos. Entonces, hoy día, evidentemente, que la expectativa, de hecho, economistas serios como Klaus Schmidt-Hebel, por ejemplo, ha dicho ya, mirá a Marcel, hasta esta declaración, porque nadie puede decir que crecer un 0% está bien. Pero echarle la culpa a uno de los pocos órganos o instituciones que al menos todavía sigue estando con cierto grado de credibilidad y de estabilidad, como es el Banco Central. Y particularmente, a mí me tocó trabajar con ella, una profesional de excelencia como Rosana Costa, desde mi punto de vista, creo que no solamente es populista, sino que además es bastante injusto. Eugen, te quiero pedir un favor. Voy con la abuela, voy contigo. Pero me gustaría poner en el wall, no sé si puedes encontrar la noticia, hoy día había un diputado que estaba, Enrique Lino, el séptimo retiro. Me gustaría que lo pusieras en el wall, en el séptimo retiro, quiero ir con la abuela ahora y quiero meterme en materia económica. Sí, bueno, yo le tengo que contestar a Connie, primero, sorprendente y curioso, que cuando aparentemente hay un consenso aquí en que está la cagada, y que está la cagada en materia económica, ella, curiosamente, señale que no está la cagada. Qué bueno saber que ella apoya al gobierno de Boric y que encuentra que hemos progresado. Dije todo lo contrario. Y que es un órgano del Estado. Lo que ha dicho la señora Costa en detalle, con su solerita de Carolina Herrera puesta, y con sus 27 o 13 o no sé cuántos millones que gana al mes, es que la economía se encuentra en mucho mejor pie que hace un año, efectivamente, y agrega la señora Costa, con sus 27 o 13 millones o lo que sea, y su solerita. En este escenario, en un contexto de demanda interna acotada, la política monetaria tiene mejor capacidad de acomodarse adecuadamente. Y la señora Costa está con un dólar al alza imparable, ya que es de su responsabilidad, y no dice nada respecto de la responsabilidad que tiene ella, y que tiene Marcel previamente, respecto de la política de tasas. Aquí, si vamos a entrar a hablar, hablemos en serio. En una parte importantísima, el problema inflacionario que tenemos, lo tenemos porque al señor Marcel se le ocurrió, a propósito de los retiros, emitir dinero. ¿Qué es la inflación? Más dinero en el mercado. ¿Qué hizo Marcel? Él, sin que nadie se lo pidiera, por lo menos que sepamos, capaz que aparece ahora un WhatsApp. Puede que tengamos un WhatsApp en los próximos días y descubramos quién se lo pidió, pero aparentemente él por la iniciativa propia dijo, voy a ayudar a mis amiguitas AFPs, que no tienen efectivo, y voy a imprimir toda esta plata y la voy a tirar al mercado. Eso, estando como presidente del Banco Central. Eso fue lo que produjo, eso fue lo que produjo inflación en este país. Y luego, el manejo que ha hecho tu amiguita Costa, no es mi amiguita, pero me tocó trabajar con ella, la admiro bastante. Tu amiguita Costa lo que ha hecho es una política de tasas, que lo que hace es aumentar la pobreza, porque lo que hace es impedir con esa política de tasas, que es una política, es subjetiva, ella puede hacerlo o no puede hacerlo. Esta idea que tienen ustedes los mercadistas de que las tasas se manejan solas, ellos lo que han hecho es aplicar una política de tasas altísimas y no rebajarlas al nivel que debieran haberlo hecho. Por lo tanto, la señora Costa, tu amiga Costa, la señora que gana no sé cuánta plata, esa señora que encuentra que en economía estamos avanzando, está o mintiendo o está demente. Una de dos. Gonzalo, me permite, es que se han dicho cosas realmente increíbles en materia económica aquí. El Banco Central, su primera función es controlar la inflación. Mantenerla un 3% anual. Esa es la política monetaria. Hay una política fiscal... ¿Y la controló? Pero, pero por supuesto, si bajamos del 14, ya hoy día estamos a una tasa cercana a la meta que es un 3%. Y bueno, 8 que apoya las políticas de las 6. No, no, no. A ver, yo no apoyo... El panel de allá aprueba la política económica del gobierno. ¡Falta! No, pero la chica se viva la cara, ¿no? ¡No, pero la chica se viva la cara, ¿no? ¡No, pero la chica se viva la cara, ¿no? ¡No, pero la chica se viva la cara! ¡Es espectacular! A ver, Pamela Giles, creo que usted cuando se jubile, no tenga un peso para jubilarse. Porque está incentivando el retiro. La derecha... ¡Pero, pero Pamela! ¡Está inventando algo que lo hemos dicho! La derecha apoya la política económica de Marcel. ¿Cómo se te ocurre? La encuentra fantástica y la está defendiendo acá. ¡No mientas! ¡Papulo! ¡Eso no saber diferenciar política fiscal con política monetaria! Yo quería... Yo quería... A ver, ordené un poquito. Me encanta este tema. Me encanta este tema, pero necesito... Esto comprueba que la política económica de Marcel y de Boich es de derecha. Yo quiero terminar, Gonzalo, porque me dices la palabra y no me dejaste expresarte. Ya, checha, a ver. Yo lo que estoy diciendo, que me parece súper irresponsable por parte de Pamela Giles, a la cual le tengo gran respeto, decir que es bueno que saquemos todos los fondos de pensiones. Y el problema es que no fue el estallido, que eran las pensiones bajas y todo, y quemamos el país entero justamente por las pensiones bajas. ¿Con qué plata va a pensionar la gente si retiran todos los fondos? Esa es una pregunta que yo le hago. Y que ella quiera negar que el retiro de los fondos fue uno de los elementos que provocó la gran inflación que tuvimos en Chile, en no entender nada de economía, con todo respeto, Pamela, que quiero mucho, pero quiere decir que no entienden nada de... Pancho Herredo, Pancho Herredo. Yo no voy a hablar de la señora Rosana Costa, porque creo que la gente ni siquiera sabe que es Rosana Costa, presidente del Banco Central. Pero si les quiero hablar de inflación, porque es lo que vive la gente más pobre en este país. Todos la vivimos. No, pero a ti te duele menos, Gonzalo, a mí me duele menos la inflación que a una persona que hoy día gana el saldo mínimo. Porque el costo de la vida de él es más alto en la medida en que su dinero tiene menos poder adquisitivo. Súper simple, ya no compra los mismos kilos de tomate en la feria. Eso se produce por la inflación. Y la inflación se generó en este país gracias a medidas populistas que impulsaron ciertos diputados de izquierda. A la política económica de Marcelo y de Boris. Solo falta Mara, por favor, súmense todos de frentón. Pamela, Pamela, si esto es bien simple, sí. Vamos arriba a la derecha con la política de derecha. De quitarle sus fondos a la gente. Es que hoy en día el costo de la vida de César es más caro. Están todos de acuerdo en eso. Pamela, Pamela, no me deje la Fox. Deje que Pancho Herredo termine, por favor. Yo creo que hay políticos que efectivamente hicieron de los retiros una campaña de carácter populista porque no se preocuparon de la necesidad de la gente más pobre. En la medida en que alguien impulsa un retiro, lo que está diciendo es metámonos... Perdona, los retiros es que no pueden... No, perdóname. No, no. O sea, los retiros... No, es que no. No me vas a preparar. Los retiros los votaron ciento... Porque no estoy dispuesto a que saca populismo televisión. Ciento treinta y tres diputados de todos los sectores. Incluida la bancada de renovación nacional completa. La bancada de renovación nacional completa. Tírame la pluma, tírame la pluma. Mutame un poquito. Quedó la Fox. Lo que estaba pidiendo es que esto se mantuviera con calma, con respeto, pero... Necesito enfriar un poquito, muchachos. A ver, está Sensi Filtro, temporada número cuatro. Estamos a jueves. Veníamos muy bien, veníamos muy bien, pero se calentó esto mal. Esto se está calentando mal. A ver. ¿Puedo de marcar? Sí, sí, sí. La política que es la buena por la que vamos a hacer partida, favor es mala. Termina Pancho y voy con Pamela. Termina Pancho y voy con Pamela. La inflación lo que hace es afectarle el bolsillo a la gente más pobre de este país. Y todo político que ha impulsado una medida, como por ejemplo los retiros, de meterle 50 mil millones de dólares a la economía, es porque se ha pasado, discúlpame, por la raja a los más pobres de este país. Porque esa gente, en la medida en que hay más plata circulando, le suba el costo de los productos porque al haber menos oferta la demanda aumenta. Y es más cara la demanda, es más caro comprar productos. ¿Quién pudo retirar? ¿Quién pudo retirar más plata de la AFP? La clase media, media alta. ¿Quién no retiró un puto peso? Los más pobres de este país. ¿A quién te cagaste en el momento que impulsaste los retiros a los más pobres? Y hoy día lo están viendo. Medidas populistas que se impulsan, como por ejemplo los retiros, lo único que hacen es ganar un par de votitos gratis para poder llegar a quizás qué cargo político a través de reírse y burlarse de la gente más pobre. Yo estoy del lado de aquellos que sufren hoy en día. Y las políticas de retiro son políticas populistas que te dañan a ti que en la feria ya no puedes comprar la misma cantidad de plata, o sea, la misma cantidad de verduras que compraba antes. ¿Por qué? Porque los que tienen más plata pueden sacar más plata. Pamela Giles. 12 millones 430 y algo mil personas hicieron retiros de fondos previsionales. La bancada completa de Renovación Nacional a la que pertenece nuestro querido Pancho Orrego. Populista. Votó a favor de esos tres retiros. Supongo yo que ellos habrán tenido una reflexión, quizás algunos de ellos populistas, quizás otros no, no lo sé, lo desconozco. Ustedes saben que ese no es mi problema porque yo soy una populista subida y fuera del clóset no tengo problema. Y lo que estoy diciendo simplemente es que la gente, la gente concreta de la vida misma, que ve que está la Fox, que ve que hay una situación económica gravísima, que los dos problemas fundamentales para los chilenos son el problema de seguridad pública, que es un problema de vida o muerte, digamos, de llegar vivo a la casa en la noche, y el problema de cómo comer y que ese problema se va a profundizar, dada la estupenda política económica del señor Marcel, señor Boric, y la excelente actuación de la amiga, de la colega aquí, de la señora Costa, con la cosita de camión. En fin, ella, esa señora, esa señora que se porta tan bien, gracias a lo que ellos han hecho, la gente va a llegar al próximo mes, a julio, a fines de año, con niveles de hambre. Esa es la proyección concreta. Lo que no ve la señora Costa, lo que no ve el señor Marcel. 12 millones de personas que yo imagino que tienen derecho a decidir respecto de sí mismo y respecto particularmente de su plata, ¿ya? Con mi platita no, con mi platita no. Esa gente, a mi juicio, tiene derecho a hacer lo que se les santa en gana con su plata. Y lo que yo considero tiene derecho a hacer lo que se les santa en gana. Tú no eres el dueño de la conciencia de la gente, ninguno de nosotros lo es. Lo único que yo digo es, si usted quiere sacar su plata, señora, señor, para enfrentar la crisis política, económica y de seguridad profunda, que además la vamos a enfrentar con altos mandos corruptos, etcétera, entonces apoye solamente a los candidatos que están disponibles para un nuevo retiro. No apoye a lo que les niega la posibilidad que usted... Entendamos los principios de estos sistemas, ¿ya? Para salir un poquito del populismo. ¿Por qué se hace que todos tengamos que cotizar un poquito todos los meses? Precisamente para ir guardando cuando somos más viejitos y no trabajemos y tengamos nuestra pensión. Entre más ahorramos, más grande nuestra pensión porque va generando rentabilidad, ¿ya? ¿Por qué la idea es que sea obligatorio ir ahorrando? Porque efectivamente todos tenemos necesidades hoy día que dicen, pucha, me gustaría tener un poquito más para gastar en esto, para tener en esto, para poder invertir en esto. Pero el problema es que si no ahorramos de manera obligatoria, no tenemos una pensión futura. ¿Qué es lo que pasa hoy día con el populismo? Que estas personas que están a favor de los retiros son diputados que ganan millones, señora y señora. Nos gana como usted, ganan millones y hoy día con estas medidas populistas buscan salir reelectos. Pero cuando usted sea viejo y no tenga dónde comer, porque Pamela Gila está hablando, porque la gente hoy día no tiene que comer. Cuando usted sea viejito y no pueda trabajar y no tenga qué comer, porque no hay una, no están proponiendo ninguna alternativa mejor en pensiones que la que tenemos hoy día. Que la única buena medida es aumentar nuestra cotización para que nosotros tengamos más plata. Ellos hoy día ganan poder político a costa que usted cuando sea viejo se muera de hambre porque no hay ningún plan para sostener esa plata que ellos quieren sacar hoy día. A ver, Paz, y tengo que avanzar el tema de audios de Hermosilla. Perfecto, mira, yo aquí tengo una duda. Yo entiendo la postura de la PAME y también entiendo la postura de la abuela. Entiendo la postura de la abuela y también entiendo la postura porque la lógica para nosotros, que en mi sector político, el socialismo democrático, siempre pensamos en tener una jubilación complementaria. O sea, que la gente tenga una jubilación mínima. Y una PGU. Por supuesto. Y que es parte de la discusión hoy día también del 6%. El punto es que si la gente saca su... Pero PAME, si la gente saca su plata, si la gente saca su plata, en vez de tener 100, va a tener 50. Y el Estado, o sea, la plata de todos los chilenos, le va a tener que ponerle otros 50 porque va a tener que tener siempre un mínimo. Entonces, aquí estamos en un problema entre lo que es el populismo y lo que tenemos, ¿no? Entonces, todos los chilenos vamos a tener que estar pagando para subir la jubilación de las personas porque no van a llegar al mínimo complementario. Si seguimos sacando los mentiros. ¿Y ustedes qué se meten en eso? ¿Por qué ustedes se meten en el derecho? No, porque la plata mía va a tener que ir a las pensiones complementarias. La plata de todos los chilenos... El problema previsional en Chile lo solucionó Piñera. El finado Piñera solucionó el problema previsional en Chile. Generó en el último mes de su gobierno un proyecto de ley que el Frente Amplio quería votar en contra, que yo levanté la manito y dije no lo voy a votar en contra por ningún motivo porque esto soluciona el problema de pensiones que se llamó PGU. Eso genera, sobre lo que había hecho ya Michelle Bachelet, que es un pilar solidario muy importante, muy importante, eso genera el comienzo de un sistema previsional mucho más justo, en que el Estado asume el problema de pensiones de aquellos que más necesitan. Las AFP están destinadas a desaparecer. Desaparecerán más largo o más corto. Y yo lo que quiero es que la gente su platita se la lleve para la casa. Aguánteme un segundo, por favor. Aguánteme un segundo.